Un adelanto exclusivo de la nueva película de Ricardo Darín, mira. ¿Tuviste algún incidente con el comisario? No, ¿por qué? Anda haciendo preguntas, queriendo saber sobre vos. ¡El apellido! Tiene a todo el pueblo con las orejas paradas. ¿Viné por qué hay un milico que anda merodeando mi zona? Se apellida Koblik. ¿Vino a instalarse por acá? Es muy peligroso para mí quedarme acá. Sos un buen tipo, polaco. Koblik, ese es el título de este nuevo film que reúne al actor con Sebastián Borenstein, que es el director de Un Cuento Chino. Está rodada en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Madrid. Y el film transcurre en los 70 y narra la historia de un capitán de la Armada que se tiene que esconder en un pequeño pueblo. El elenco está completado y lo vemos por Oscar Martínez, por la española Inma Cuesta. Es una coproducción de Telefe que se estrena este verano. Es muy peligroso para mí quedarme acá. Sos un buen tipo, polaco. Sos un buen tipo, polaco. Gracias por ver el video.